y bueno pues muy muy buenos días queridos ciberescuchas y cibernautas les saluda teresa salazar hoy viernes 5 de marzo de 2021 tengan una cordial bienvenida este su espacio son 10 de la mañana con 39 minutos 10 de la mañana con 39 minutos vean nada más la imagen que tenemos ahí ya la ubican así llegó el papa a irak no es son hace casi cuatro horas que llegó llegó al palacio presidencial donde fue recibido el papa con el himno del vaticano el himno de irak y también con el himno a la alegría un himno que en verdad es universal no la música es universal y en verdad bueno pues ya estamos de manteles largos aquí en periodismo independiente llegó con un fuerte dispositivo de seguridad del papa francisco ya agencias como telemundo rompo están ya cubriendo telam la agencia telam no estuvo también está ha estado cubriendo está cubriendo directamente traigo corresponsales junto con él la comitiva se señala que el papa francisco bueno de antemano ya está vacunado él está vacunado junto con todos los periodistas para hacer este esta visita a irak todo en prende en santa paz hasta ahorita no el día de ayer si se notificó de que hubo un derribamiento de un dron que iba directo a arabia saudita ayer alrededor de las 8 de la noche pero bueno pues hoy estamos tío de manteles largos cualito nalí a todos bon giorno good morning bareb andubra estamos transmitiendo desde el sur de la ciudad de méxico de manera especial para todos esta cobertura en donde llega el papa francisco irak la primera visita papal a irak no a veces se habían suspendido por lo menos con el papa juan pablo segundo no se pudo dar este viaje tan anhelado tan anhelado porque debido a algunos ataques terroristas a que era muy peligroso y aparte de un hombre sumamente polémico él ya había tenido un atentado también y bueno pues en esta ocasión vemos aquí el fuerte operativo de seguridad alrededor de 10 mil guardias de seguridad que estarán apoyando y cubriendo estos cuatro días al papa francisco no llega en papá móvil llega y se bueno había mucho viento se pone el cubrebocas ahorita vamos a ver las imágenes y bueno se lo tiene también que quitar se tiene que quitar el solindeo para que pues no lo no lo derribe lo que sería el aire he recibido por el presidente de irak por su esposa y bueno tocan el himno nacional de irak el himno del vaticano como estado diplomático y les comento el himno a la alegría en esta sede en el palacio nacional de irak se da lo que es la primera el primer encuentro el encuentro político de alguna forma con todos los funcionarios políticos a partir de la tarde y los siguientes días va a ser ya un tono un poquito más cristiano muchos alrededor de un millón de cristianos que estaban en irak han huido debido a los atentados terroristas y que es un país sumamente peligroso para los cristianos yo veo estas imágenes y hagan de cuenta que estoy en méxico no esperábamos que el papa francisco besara el el suelo irakí yo creo que en el corazón lo hace de hecho ya está muy mal está rengueando mucho en imágenes ahorita vamos a revisar en donde el papa ya renguea bastante y bueno alrededor de algunos de algunas calles que vamos a ver más adelante se encuentra gente del pueblo con banderas también con canciones no con su sana distancia con sus cubrebocas pero bueno de alguna forma están digo esto yo lo solamente lo he visto en méxico en verdad es es increíble ver esta de una identificación tan bonita con el pueblo irakí una situación una bienvenida tan cálida que en verdad digo el papá francisco digo está increíblemente siendo recibido tan tan calurosamente por este pueblo que en verdad mis respetos y oeste esta bienvenida que le están dando ahorita así como veo la situación es la que le han dado al papa francisco aquí en méxico y que lo hemos vivido nosotros como mexicanos digo yo lo cuando hemos venido también el papa juan pablo segundo también digo este este ambiente de gritarle también le gritaban al papa no este también ellos le gritaban le cantaban y bueno pues solamente aquí en méxico no y ojalá que se anime ojalá que se anime con los días a usar el papamóvil en verdad será increíble que queda de en las calles ande con con ellos que que lo vean porque bueno ahorita trae un coche negro blindado y también fue recibido acompañado y escoltado por caballos no majestuoso este esta entrada esta llegada del papa francisco en verdad muy muy hermoso y bueno ahorita vamos a ver un poquito más las imágenes y les estaré platicando lo que sucede vamos a a observar lo que hay a observar lo que hay que ver bueno vamos a ver también las placas a ver si las alcanzamos a ver con qué placas viene el coche del papa francisco no ya viene si alcanzaron a ver del lado derecho se veía la la bandera del vaticano esas son imágenes de cuando el papa sube al avión de al italia para para llegar a viajar hacia irak hacia bagdad llega y bueno pues lo vemos que está arrancando un poquito bastante bastante yo creo que va a necesitar una silla de ruedas por allá para poder ser trasladado en algunos momentos así es que estas son algunas de las imágenes que se alcanzan que vemos ya está con el presidente de irak no vamos a verlas directamente esto es de la agencia afp afp no afp no afp no tanto para el islam como para el catolicismo el cristianismo y bueno esta es la imagen que yo esperaba no hace hace sobre todo ayer que era lo que iba él a hacer no y bueno pues lo reciben niños niñas no están la las dos banderas icónicas de irak del vaticano algo bastante significativo y yo esperaba en verdad que se agachara y besara el piso el piso el suelo de irak yo creo que era algo bastante simbólico yo creo que el papa juan pablo segundo lo hubiera hecho cuando vino aquí a méxico ese fue el gesto el gesto hermoso del papa polaco no él también dijo yo soy mexicano un papa mexicano vamos a ver cuál es la temática cuál es el ánimo del papa francisco el papa francisco el papa francisco viene un poco agotado se ve cansado ya en este viaje escuchamos unos aplausos por ahí bastante bastante el viento está muy fuerte también estas túnicas que son un signo de mucho respeto también las túnicas que están recibiendo las mujeres y los niños al papa francisco también y bueno ahí lo vemos que que renguea un poco incluso yo creo que es por esta por esta razón en el por la cual ya él ya no sé se agacha a besar el suelo porque si se ve la intención sin embargo la lo abordan las niñas no y no se agacha pero digo estamos estábamos estábamos esperando este gesto no del papa francisco vamos a ver más imágenes en donde ya llega aquí a palacio nacional de irak aquí hay algunas otras imágenes de cómo bueno las tierras que va a visitar el papa francisco que son hermosísimas vean nada más no todo lo que son la arquitectura árabe de medio oriente es una arquitectura bastante deliciosa y hermosa no con mucha simbología muy astronómica no con una con este vínculo este puente de lo que es el cosmos no lo que es el universo las estrellas no todo este estudio que les debemos a ellos sobre todo lo que es la astronomía no y bueno vemos ahí estas son las primeras imágenes del papa francisco unas de las primeras planas y algunas notificaciones el papa francisco rompe el confinamiento de un año con histórica visita a irak no que es un poquito lo que estamos viendo y viviendo el viaje del papa francisco genera preocupación por la pandemia no también dijo en uno de en su primer discurso que vamos a a ver a continuación también comenta sobre que hay que buscar la equidad de la vacuna que no hay que acaparar no esta vacuna también dice la violencia y el odio son incompatibles no son algunas de las notificaciones el papa francisco inicia su histórica visita y pide que callen las armas un peregrino de esperanza no es algo que que él está comenzando a decir y dice recordemos a nuestros hermanos y hermanas que han pagado el precio extremo de su fidelidad al señor que su sacrificio nos inspire para renovar nuestra cruz nuestra confianza en la fuerza de la cruz y de su mensaje salvífico de perdón reconciliación y resurrección viaje apostólico de el papa francisco a irak y bueno pues esto es lo que dice oficialmente su cuenta de twitter hace aproximadamente una hora a las nueve de la mañana a las diez de la mañana por fuera las entre a las diez en punto y bueno pues también solo si logramos mirarnos entre nosotros con nuestras diferencias como miembros de la misma familia humana podremos comenzar un proceso efectivo de reconstrucción y de dejar las generaciones futuras a un mundo mejor más justo y más humano vengo como penitente que pide perdón al cielo y a los hermanos por tantas destrucciones y crueldad como peregrino de paz en nombre de cristo príncipe de la paz cuanto hemos rezado por la paz en irak dios escucha siempre dios depende de nosotros caminar por sus sendas es un poco las palabras del papa francisco también dice queridos hermanos y hermanas cristianas que habéis testimoniado la fe en jesús en medio de pruebas durísimas espero con emoción el momento de veros me siento honrado de visitar una iglesia mártir gracias por nuestro testimonio y bueno mañana él ayer ayer sacó esta nota y dijo mañana viajaré a irak para realizar una peregrinación de tres días desde hace tiempo deseo visitar a ese pueblo que tanto ha sufrido les pido a ustedes que acompañen con la oración este viaje apostólico para que se desarrolle del mejor modo posible y de los frutos esperados y bueno pues esto es lo que está y recordamos bueno el papa es el papa latinoamericano también es un papa latinoamericano es el primer papa su nombre es jorge mario bergoglio tomó su nombre religioso de francisco a este santo reformador y vaya que está haciendo una reforma silenciosa el papa francisco no está haciendo una una reforma silenciosa está haciendo simplemente con sus actos está reformando y retomando esta fe a la iglesia a la gente que teníamos dudas de que alguien tuviera el carácter y el temple y la talla del papa juan pablo segundo que era un hombre sobreviviente superviviente superviviente de lo que es el holocausto judío él vivió en carne propia el exilio no de de esta segunda guerra mundial hoy que nos está tocando y vea nada más entre el puente que fue el padre benedicto 16 y que él lamentablemente tenía el estigma de su nacionalidad que era de alguna forma alemán no él tenía este estigma hoy tenemos a un papa un papa reformador que es una reforma silenciosa yo la llamo así porque no es revolucionario no es así tan tan escandaloso tiene un ver un perfil muy tranquilo muy pacífico y en verdad él está de alguna forma haciendo esta renovación pacífica algo que era esperadísimo yo jamás pensé verlo la verdad estamos siendo testigos de la historia yo creo que allá en casita usted que me escucha y que nos ha acompañado muchas veces y que ha acompañado por lo menos al papa que acompañamos siempre no yo digo que es el papa de mi vida desde que nací el papa juan pablo segundo este era un viaje muy esperado este era un viaje en verdad que se esperaba y lo esperábamos que lo cumpliera la salud las fuerzas no le dieron para más pero abrió el camino el papa viajero abrió el camino para que ahorita estemos viendo estas imágenes tan hermosas que las hemos visto en otros en otros momentos porque hay otros momentos en donde autoridades religiosas del islam se han reunido con el papa incluso con el papa juan pablo segundo con el papa benedicto con el papa francisco pero que él fuera en estas condiciones estamos en un ambiente prevélico no una pandemia en esta esta imagen que estamos viendo es una imagen de paz el presidente está sumamente emocionado los la gente de allá de irak está totalmente digo lo están desbordados yo los escucho gritando vamos a ver ahorita las imágenes en donde de alguna forma ellos están desbordando y en verdad yo les digo lo estoy sintiendo del corazón cuando yo se los digo créanme que no hay duda están emocionados y no he visto estas imágenes tan hermosas este ambiente tan festivo tan honesto tan tranquilo de este encuentro entre dos pueblos entre dos religiones entre digo de hermandad no que son las religiones son para unir a la humanidad no no para dividirlas y esto que estamos viendo es histórico realmente es un viaje histórico pero en verdad es el primer papa de la historia que hace esto así es que digo estamos estamos narrando ahorita en estos momentos una situación bastante 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 peculiar única en muchos siglos así es que vamos a ver un poquito más vamos a ver las imágenes y digo esto que se está estamos viendo es histórico realmente la gente digo está desbordada están gritando también esto digo espero 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 que que decidan en el último momento este de alguna forma que él utilice el papá móvil no que lo utilice el papá móvil sería un regalo muy muy bueno y este y sería digo ahorita lo preocupante es la salud que estamos viendo del papá francisco esta parte que está rengueando mucho que creo que se va a tener que lo van a tener que auxiliar tal vez con una silla de ruedas tal vez no yo creo que no se había considerado esto no lo habíamos considerado lo hemos visto en algunos momentos en algunos momentos lo hemos visto por lo menos se ve de buen humor se ven alegres se ven alegres y bueno pues esto es lo que estamos también uno de los encuentros con también uno de los encuentros con y ahora estamos quedando algún poquito cuestiones de del audio porque ya de repente nos censuran el programa por cuestiones de derecha del autor agradecemos a euronews que nos preste las imágenes de su canal así es que va a estar aquí en irak va a estar en irak hasta el lunes es el primer viaje de un jefe de estado del vaticano al país de medio oriente no algo icónico totalmente a las 3 de la tarde el papa finalizó sus actividades del día de hoy la agenda continúa el sábado con el vuelo hacia naya donde tendrá lugar la visita de la cortesía a la gran ayatollah sayid ali usaini sistani a las 12 a las 14 horas con 52 minutos francisco firmó el libro de honor de la catedral bala eso lo va a ser el día de mañana a las también finalizó su discurso digo finalizó el discurso a las 14 46 también comentó a las 14 42 horas esto es información de info by si quiero recordar todas las víctimas de persecuciones dice pertenecientes a todas las religiones algunos de los datos interesantes no algunos fieles bordaron algunas estolas para que utilice el papa francisco en su viaje a irak también se reunió durante unos minutos con un grupo de 12 refugiados iraquís presentes en roma a esto fue desde las 6 estamos hablando que el papa francisco desde las 5 de la mañana ya está de pie no y bueno también partió al aeropuerto esto fue lo que ha hecho desde desde entre ayer y hoy porque ya saben que vamos como despasados 12 horas así es que vamos a estar a las 6 30 el papas partió del aeropuerto de roma fiumicino con destino a bagdad no también a las 10 de la mañana con 40 minutos lo recibieron en el aeropuerto ya había gente desde esta hora para esperar la inminente dicen llegada del papa a bagdad a las 10 54 aterrizó el avión del papa el papa bajó del avión con mascarilla ya pisó suelo iraquí aquí es donde esperábamos no era esperar si besaba o no el suelo iraquí no lo besó yo yo ahí lo vi como que quería pero como que se le pusieron enfrente y no le dieron oportunidad pero creo que la intención estaba de besar suelo iraquí no sé si lo haga después cuando se despida no estaremos viendo él fue recibido por el ministro del país mustafa al cadim y también le dio la bienvenida es las imágenes que acabamos de ver en el aeropuerto de bagdad para comenzar esta histórica visita este 5 de marzo de 2021 a las 11 15 la primera actividad la primera actividad de este día incluyó un encuentro con el primer ministro mustafa al cadim y con quien ya ahorita vimos que estaba ya reunido a las 11 25 aproximadamente terminó ese encuentro y se va a dirigir se dirigió al palacio presidencial de bagdad para una ceremonia de bienvenida no que es un poquito lo que hemos estado viendo alrededor de 10 mil elementos de seguridad están apoyando en cuestiones de seguridad al papa francisco van a estar custodiando no todo lo que es la visita del papa francisco y bueno fue también recibido por su esposa a las 12 horas de allá el papa arribó el palacio al palacio presidencial donde se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida oficial a irak también realizará una visita de cortesía al presidente del país barham salí lo que ya estamos viendo también imágenes y fotos esto se llevó a cabo en un en un privado en un estudio privado del palacio presidencial el presidente barham salí agradeció al papa la visita a su país esto ocurrió a las 12 horas con 54 minutos y a la a las 13 10 comenzó su discurso donde comentó y habló sobre esta crisis del coronavirus dice es una llamada a repensar nuestro estilo de vida debemos salir mejor es que antes para que construyamos un futuro en base a lo que nos une no lo que nos divide también a las 13 horas con 17 minutos la coexistencia fraterna dice entre las religiones necesita el diálogo paciente y sincero no es una tarea fácil requiere esfuerzo y compromiso de todos para superar rivalidades y contraposiciones debemos crear oportunidades concretas en el ámbito económico y de la educación después de una crisis no basta con reconstruir hay que hacerlo bien de una crisis no se sale igual que antes se sale mejores o peores esto lo dijo a las 13 horas con 20 minutos o la hora local a las 13 horas con 21 minutos dijo no más violencia basta de extremismos facciones e intolerancia también a las 13 22 dice el minuto a minuto no de esta visita del papa francisco dice vengo como penitente que pide perdón al cielo y a los hermanos por tantas destrucciones vemos imágenes aéreas tomas aéreas paisajes hermosos muy tranquilo casi solo de alguna forma todo dice vengo como penitente que pide perdón a el cielo vea nada más no independientemente de que de que son pocos son 200 220 mil personas allá no independientemente que son pocos vea nada más con qué ánimos no con qué fe estos cristianos salen al encuentro del papa francisco no es un mensajero de paz un mensajero de amor un mensajero de esperanza sobre todo de unidad de reconciliación no creo que esto es lo que está transmitiendo el papa francisco dice vengo como penitente que pide perdón al cielo y a los hermanos por tantas destrucciones y crueldad como peregrino de paz en nombre de cristo príncipe de la paz cuánto hemos rezado por la paz en irak dios escucha siempre depende de nosotros caminar por sus sendas no a las 13 horas con 23 minutos francisco dice sobre la democracia en irak ningún ciudadano debe ser considerado de segunda clase no refiriéndose a todas esas minorías que hay y a las 3 25 dice espero que las naciones no retiren la mano a irak y sigan trabajando con responsabilidad sin interponer intereses políticos ni religiosos a las 13 28 se dio por terminado este discurso después a las 13 horas con 33 minutos en la agenda del papa seguía un segundo discurso ante los obispos sacerdotes religiosas seminaristas y catequistas en la catedral ciro católica de nuestra señora de la salvación a las 13 54 horas llegó a la catedral casi 20 minutos después dice a la catedral de la señora de la salvación ya y es recibido por los presentes con euforia y algarabía también dice las autoridades religiosas iraquís dan la bienvenida al papa francisco y le agradecen por su valentía de viajar al país no está adornado todo en blanco totalmente una fiesta de esperanza y a las 14 horas con 15 minutos el papa francisco dio comienzo con su segundo discurso a las 14 horas con 18 minutos dice nos hemos reunido en esta catedral bendecidos por la sangre de nuestros hermanos y hermanas que han pagado el precio extremo de su fidelidad a dios no solamente dejen digo estamos en un ambiente previo a lo que sería la semana santa jesús fue mártir y estos hombres que han estado en estas tierras son mártires no dicen dicen voy a voy a comentar híjole hay muchos seguidores hay muchos hijos elegidos de cristo pero dicen que quien quien si dicen que lo de los místicos como el padre el padre pío es alguien que sea se une de alguna forma es tanto el seguir el modelo de cristo no la esta imitación de cristo como lo decía que empis no en su libro la imitación de cristo no cuando aún a una persona cristo le regala el don de la estigmatización es porque lleva una vida tan tan parecida a la de él pero cuando les regala el don del martirio híjole híjole cuando les regala el don del martirio es algo en verdad lo más difícil no es digo jesús fue mártir era inocente lo crucificaron en cruz una muerte de cruz imagínense el dolor que sintió cristo para para haber sido haber muerto por el dolor causado por la cruz por los golpes por los clavos no esa esos clavos lo llevaron a la muerte lo desangraron lo partió le partieron el alma le partió le perforaron las manos no y esta gente que ha muerto por su fe digo dicen que se van directo al cielo así lo dicen la iglesia es la tradición de la iglesia es lo que nos enseñaron los papas los padres los sacerdotes las religiosas y todos no pero digo si así si es un regalo extremo el que a una persona le regale los estigmas que se parece nada más es compartir un poquito el dolor que vivió cristo en la cruz el que dios elija alguien como un mártir como una persona ellos digo hemos visto tantas tantas cosas tan atroces no gente que la han decapitado y esto digo si de por sí son unas víctimas son inocentes y se entrega la gente digo ellos son no tenemos ni palabras para poder describir el dolor que pasa esta gente no digo hay unos que decimos somos tan cobardes que decimos no señor no nos llegues a tanto no sin embargo hay personas que ni siquiera lo piden no lo piensan y lo viven como estos pueblos no como estos digo lo que hemos estado viviendo en armenia con los judíos con todos ellos que por creer en dios sean exterminados no eso es una atrocidad pero cuando dios elige a esta gente dios son bendecidos mayormente no tenemos esteban que fue el primer mártir no tenemos a pedro a pablo también no que incluso hasta pablo dijo lo lo crucificaron de cabeza porque no no se sentía merecedor de poder poder morir no poder morir con digo hoy me puse me puse el rojo porque es es una gala no son pueblos mártires en todos los sentidos no que merecen nuestro respeto esta gente y hoy hoy es una situación no bastante bastante fuerte pensé en ponérmelo no ponérmelo no porque dije híjole puede ser bastante contraproducente pero si estamos hablando de esto y estamos llegando de la vida real estamos hablando de la vida real no podemos no podemos hablar de estos pueblos no podemos hablar de la fe en cristo de estos pueblos si no es hablar del martir no les hablaba de paz de pedro pablo que los crucificaron de cabeza porque decían no somos dignos de morir como murió jesús no no somos dignos de eso ellos no merecían dicen era tan santo no este hombre que no somos ni dignos de morir como él no por eso pidieron ellos que se les crucificara de cabeza y dicen que el primer estigmatizado fue pablo no después san francisco de asís y después hemos tenido muchos otros santos no el último santo estigmatizado fue el padre pío y yo les platico esto si 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 el padre pío si los estigmas que son así como una embarradita nada más o un compartir un poquito el dolor que vivió jesús en la en la cruz no el sentir así como poquito una vez decían por ahí me platicaban una señora no creo muy religiosa de dos platicaba la historia de santa teresa no de jes de ávila le decían que ella estaba duro y dale duro y dale con que a ver muéstrame el demonio muéstrame el demonio no y muéstrame a ver si existe o no existe no a ver enséñamelo y les decía a dios a ella le dicen no 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 teresa porque si lo ves te mueres no como lo vas a ver y tanto y tanto le insistió dice que le permitió dios ver la uña nada más del demonio no y que dicen que quedó quedó fulminada no eso es lo que platican y bueno dicen que quedó fulminada no nada más de ver y bueno pues esta es la entrada no vean nada más que bonita entrada ahí está él y uno vamos a ver no las placas del papá francisco del coche que que lleva el papá francisco ahorita lo tomamos bien y y y bueno ahí vemos que va va rengueando bastante yo creo que esa es la 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 imagen esa es la medalla que le obsequió el papá francisco al presidente de de irak y bueno vean vean nada más el rostro de este hombre en verdad está emocionado como un niño no como un niño está muy muy emocionado vamos a escuchar un poquito el audio el audio original lo vamos a o estoy emitiendo omitiendo un poquito el audio porque ya nos están bloqueando nuevamente nos están bloqueando el audio y parte de los programas desde ayer así es que estoy hoy irak dice está llamado a demostrar a todos especialmente en oriente medio que las diferencias en vez de provocar conflictos dice debe cooperar en la armonía de la vida civil y bueno vemos la estructura hermosísima no un mármol ahí muy bonito muy impecable estos edificios en verdad no vale la pena digo vale la pena que se que se conozcan estos lugares no con esta riqueza y vamos a escuchar aquí ahora no en el de forma de lugar, probablemente porque de su problema de sciatica. Se parecía en buen espíritu, todo el mismo. Después de un 20 minutos, el Pope gifted el presidente este medallion con la imagen de Abraham. El meeting fue relajante y friendly. El presidente publicó su afectación con el Pope durante su speech. Durante su speech, he señaló cómo importante es para Irak para resolver cultural y religiosas. Por eso, he thankedió el Pope por su visitación. El Pope then gave a speech in which he laid out three essential steps to solidify peace in the country. To make Irak a better place, he asked the international community for support. He also reminded them that in this moment of the pandemic, cooperation to distribute vaccines to everyone is important. Esta crisis requiere sforzos comunes de parte de cada uno para hacer los pasos necesarios, para que una equa distribución de los vaccines para todos. donde habla el Papa de una adecuada distribución de las vacunas para todos. de todas las minorías, no solo de los cristianos. El Cuitra y tantos que han sufrido no puedo recordar también habla sobre los yacidís, víctimas inocentes, que son víctimas inocentes, de atrocidades barbarias. que son víctimas en motivo de su pertenencia religiosa y de su identidad y sobrevivimiento han sido metido a riesgo. Por último, el Papa Francis ha compartido su proyecto ambitioso para Irak para ser un ejemplo de cambio para el Middle East para mostrar que la coexistencia es posible. Irak, he llamado a mostrar a todos, especialmente en Medio Oriente, que las diferencias, así que dar lugar a conflictos, deben cooperar en armonía con la vida civil. Tenemos que cooperar en armonía con la vida civil. Es un poquito lo que comenta el Papa Francisco. Dice, Irak debe de ser ejemplo de que podemos cooperar en armonía en la vida civil. Él no está hablando de nada de religiones, simplemente en cuestiones de lo que es la civilización. Y vean nada más, ahí están las imágenes tan hermosas que estamos viendo. Continuamos informándoles sobre esta... Sobre esta visita del Papa Francisco, cómo va la agenda, ¿no? A las 14.15, el Papa Francisco comenzó su segundo discurso. Les había ya comentado a las 14.18. Dice, nos hemos reunido en esta catedral, bendecidos por la sangre de nuestros hermanos y hermanas, que han pagado el precio extremo de su fidelidad a Dios, ¿no? Les comentaba yo, híjole, estaba yo como que muy preocupada porque dije, puede ser contraproducente traer ahorita este saco elegante que es el rojo, ¿no? Sin embargo, es también en honor, cuando en la iglesia es litúrgica, cuando es una fiesta litúrgica y cuando es sobre todo el martirio, cuando es una fiesta de algún mártir, por ejemplo, San Esteban les había comentado, se utiliza el rojo. Se utiliza el rojo, ahorita tenemos el rojo, el blanco, luego lo pensé para ponérmelo. El Papa está de blanco, pero es una fiesta y litúrgicamente se utiliza así, además de fiestas muy importantes, como por ejemplo en Pentecostés, ¿no? En Pentecostés, cuando son fiestas muy, muy grandes, de la iglesia también se utiliza el rojo y ya cuando son festividades como la Navidad, la Pascua, el blanco, ¿no? La vestimenta. Pero por eso hoy sí me la pensé y dije, no, no me lo pongo, pero dije, no, sí me lo pongo y me estoy arriesgando, digo, con todo el respeto y el amor, con todo también, digo, a estos pueblos que no, porque se puede tomar también como una situación contraproducente, ¿no? Pero no sería, digo, hasta incluso transgresora, ¿no? En este sentido, por también lo que significa, ¿no? La violencia, la sangre y todo esto. Pero si lo vemos desde el punto de vista religioso, esto es hablando sobre todo lo que está comentando el Papa Francisco, dice, nos hemos reunido en esta catedral, bendecidos por la sangre de nuestros hermanos, hermanas que han pagado el precio extremo de su fidelidad a Dios. En este contexto de lo que se hablaría del martirio, de todo, no se ha hablado del martirio, de todos estos pueblos de Medio Oriente, ¿no? Que han muerto por la fe. Y bueno, pues, esto es lo que estamos comentando. Vamos a ver las imágenes de este discurso en la catedral. Y bueno, pues, ahí vemos un poquito el hackeo que están haciendo. Así es que no sé qué está pasando aquí. Ya están metiéndose aquí a nuestro canal. Así es que bueno, era de esperarse, ¿no? Es de esperarse que estos días empiece el saboteo. Ya ustedes lo están percibiendo. Así es que bueno, vamos a... Vamos a regresar un poquito. Creo que nos cortaron. Así es que estamos revisando. Yo les platicaba. Espero que esté desde ahí. Que yo lo pensé mucho en ponerme este color, ¿no? Este color porque podía ser como transgresor en este sentido, ¿no? De que pudiese tomarse como una agresión por el color rojo, lo bélico y la guerra y esto, ¿no? Sin embargo, si lo vemos desde este punto de vista, vemos que aquí en Bagdad se ha dado lo que ha sido el martirio de muchas religiones, de muchos, de muchas personas que han muerto por su fe, ¿no? Seguimos con la agenda, ¿no? Que lleva el Papa Francisco, así se ven las imágenes, donde a las 2 de la tarde el Papa Francisco llegó a las 13 horas con 54 minutos a la Catedral Ciro Católica de Nuestra Señora de la Salvación. Es recibido por presentes con euforia y algarabía. Ya vemos ahí en las imágenes que le otorgan, le regalan esta estola que es bordada por estos fieles. También vemos una ofrenda floral que le están dando al Papa Francisco. También llama la atención esta túnica que están estas jóvenes usando esta túnica en señal de respeto. También dice las autoridades religiosas iraquíes dan la bienvenida al Papa Francisco y le agradecen por su valentía de viajar al país. Eso sucedió a las 2 de la tarde. Vemos también en el altar, vean ahí la estola y pues entre vivas y demás están recibiendo al Papa Francisco con sana distancia, con cubrebocas. Y bueno, pues en el altar está un mantel bordado donde viene precisamente las dos banderas, la bandera de Irak, la bandera del Vaticano, que ahí lo vemos al fondo. También, bueno, pues todo hay que hacer alusión a que todo está adornado en blanco, que significa la paz tal cual. Y vemos, bueno, pues algunos símbolos icónicos como es la palmera, el desierto, que es un símbolo de unión, este arreglo floral que le dan de flores blancas. Dice el Papa Francisco comienza su segundo discurso a las 2 de la tarde con 15 minutos, a las 14 horas con 18 minutos, dice nos hemos reunido en esta catedral bendecidos por la sangre de nuestros hermanos y hermanas que han pagado el precio extremo de su fidelidad a Dios. Yo les he comentado sobre lo que es el martirio, lo que significa el rojo, les hablaba que el blanco siempre está a nivel litúrgico sobre estas, lo que son las festividades como la Pascua, la Navidad, esta fiesta. Sin embargo, las fiestas más importantes también son, se viste de rojo la casulla, los padres llevan la casulla de color rojo cuando son fiestas de martirio. Les comentaba, yo pensé ponerlo, le dije, ¿qué me pongo hoy? Siempre es el traje rojo porque se me hace muy elegante, pero hoy sí me lo pensé porque dije puede salir algo contraproducente, pero dije, no, vamos a arriesgarnos porque en verdad es un martirio, es un pueblo de mártires. Yo les hablaba que si Dios daba el regalo de lo que es el estigmatismo, este don de la estigmatización, que era así como solamente lo bajito, ahora las personas que viven el martirio, ahí sí no hay palabras, ¿no? Ahí sí no hay palabras, no cualquiera puede aceptar este regalo también, que es el martirio. Y eso son palabras mayores, no cualquiera, ¿no? Incluso los mismos apóstoles, Pedro, Pablo les comentaba, espero que se haya grabado antes y si se los repito una disculpa, pero no están ya, ya vieron ustedes que nos están ya hackeando. Entonces de repente nos quitan el micrófono. Así es que les hablaba de Pedro y Pablo, ¿no? Pedro y Pablo fueron mártires. Así es que él dijo que, es lo que dicen, ¿no? Que se cruzó, que se pidió que se le crucificara al revés porque no se sentían dignos de morir en la cruz como murió el maestro, ¿no? Y Pedro y Pablo murieron crucificados, pero al revés. Esa es la razón. Hay una película incluso sobre esto, que es el martirio. Y el primer mártir fue San Esteban y de hecho es el color también que se utiliza, ¿no? Dentro de la liturgia católica. También esto, digo, ya por ahí Santa Teresa les terminaba de contar que les decía, les decía a Dios, déjame ver al demonio, ¿no? Y él le decía, no, no, no. Dice, y tanto y tanto le insistió que le dijo, bueno, te voy a dejar ver nada más la uña. Y dicen por ahí un cuento que nos platicaban, decían que nada más le enseñó la uña del demonio, ¿no? Y que cae desmayada, casi muerta, ¿no? Santa Teresa. Y que dice, ay no, ya no, ¿no? Dice, ya no. Y es así un poco también como pasa, ¿no? Dicen que esas personas que imitan mucho o que se asemejan mucho su vida en virtud a la de Cristo. Cristo les regala esta parte de lo que serían los estigmas, ¿no? Pero yo les hablaba que una cosa es el estigma, el dolor que sienten ellos y que ha sentido Cristo, que solamente es así como la uña, ¿no? Que aquella vez vio Santa Teresa de Jesús. Los estigmas son como simplemente una pequeña muestra de ese dolor que Jesús vivió. Pero el martirio, digo, ¿cuántos mártires hemos visto en estos pueblos? Gente decapitada, gente totalmente periodistas también que han muerto por esta situación del terrorismo allá en Irak, en muchos otros países como en Francia, en Inglaterra, ¿no? Esto que se ha visto aquí en México, digo, no llegamos a tanto, no llegamos a considerarlo como terrorismo, pero ya es un terrorismo. El hecho de que la gente muera decapitada, los secuestrados, toda esta gente son mártires, ¿no? Y yo espero que el Papa Francisco los tome como mártires a toda esta gente que ha muerto víctima tanto del terrorismo como del narcotráfico, ¿no? Y sobre todo aquí en México. Esto es lo que se ha manejado mucho, digo, vivir lo que ellos viven en ese momento cuando son totalmente, digo, desechos, desollados y demás, digo, que Dios nos libre, ¿no? A las 14 horas con 25 minutos, dijo el Papa, las dificultades forman parte de las experiencias cotidianas de los fieles iraquíes. A las 14 con 18 minutos, dijo, nos hemos reunido en esta catedral bendecidos por la sangre de nuestros hermanos y hermanas que han pagado el precio extremo de su fidelidad a Dios, ¿no? Así como otros dicen por ahí, habían los discípulos amados, ¿no? Cuando le decían a Pedro, Pedro y Pablo, y por ahí le decían, ¿y este cómo? ¿Cómo va a morir, no? Y le decían, ustedes sabrán, ¿no? Hablaban de Juan, ¿no? Dicen que él falleció sin sentir absolutamente nada. Digo, a las 14 horas con 28 minutos, dijo, somos todos pecadores. A las 14 horas con 30 minutos, todas las autoridades religiosas, dice, aquí comparten la responsabilidad de llevar adelante la misión de la iglesia. También, a las 14 horas con 40 minutos, Francisco, sobre las víctimas del atentado de 2010 en la catedral donde se encuentra su muerte, dice, nos recuerda que la violencia y el terrorismo son incompatibles con las enseñanzas religiosas. A las 14 horas con 42 minutos, dice, quiere recordar a todas las víctimas de persecución pertenecientes a todas las religiones. La religión debe servir a la causa de la paz y la unidad de todos los hijos de Dios. El Papa Francisco finalizó su discurso de este día a las 14 horas con 46 minutos, firmando el libro de honor de la catedral a las 14 horas con 52 minutos. A las 15 horas, a las 3 horas local, el Papa Francisco finalizó su agenda y la agenda continuará el día de mañana sábado en un vuelo hacia Nayaf, donde tendrá lugar la visita de cortesía al gran Ayatollah, y la visita de cortesía al final de la catedral a las 14 horas con 42 minutos. Estamos en periodismo independiente, estamos haciendo historia, déjenme nada más hacer un recuento histórico, un poquito, hablan de este top 10, de los atentados que ha sufrido. Dice, tenemos países como Inglaterra, como Francia. Bagdad, tal cual, Irak, que han tenido llena en este top 10 de los países con los atentados más atroces. Tenemos a London, a Inglaterra, dice Reino Unido, dice han sido en el 2017 fue objeto de varios atentados. Y en Francia, también en Niza, con un atentado que dejó 87 muertos. Estos atentados con bomba en el metro y en el aeropuerto de Bruselas en marzo de 2016 y en el mercado navideño de Berlín. También, algunas de las situaciones son motivaciones políticas, sociales, religiosas, están diseñados para enviar mensajes a una audiencia mayor. Y también, estar fuera de lo que son las actividades de guerra internacionalmente reconocidas. Dice, el terrorismo es una etiqueta construida socialmente y políticamente. También otro atentado atroz y sobre todo que vivió aquí Bagdad fue uno que se llevó, dejó 382 muertos en el año, en el Ramadán. Y también, bueno, pues hay atentados que han sido en Siria, en Somalia, en Afganistán. Dice, el más sangriento fue este del 2016 que dejó 382 muertos, que hizo el Estado Islámico. Y bueno, pues estaremos hablando de esto. También, bueno, se incluye a India, Turquía, Nigeria, a Yemen, a Siria, a Filipinas, a Pakistán, Afganistán y sin duda Irak. Así es que estaremos comentándoles más sobre estos datos. Por eso es tan importante esta visita del Papa Francisco. Así es que, bueno, pues digo que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Vamos a ver si regresamos con nuestras notas normales. Esta es la cobertura especial de Periodismo Independiente. Son 11 de la mañana con 52 minutos, ¿no? Vamos a estar, yo creo que, cubriendo la madrugada. Vamos a estar cubriendo la madrugada para estar teniendo la información, digo, más, más, este, más fresca, ¿no? Así es que vamos a estar con ustedes en estos días. Vamos a cambiar un poquito los horarios. Pero son 11 de la mañana con 53 minutos, hora de México, desde el sur de la Ciudad de México, específicamente Coyoacán. Estamos transmitiendo 5 de marzo de 2021. El Papa ya terminó su jornada. Así es que, bueno, que descanse. Van a seguir unos días muy, muy, muy intensos. Y estaremos teniéndoles toda la información aquí en Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia.